En una de sus muchas habitaciones, deshabitadas, había un enorme baúl cabina, el baúl de Olga. Algunos de sus cajones contienen, entre otras, fotos conservadas en sus fundas de Kodak. Esas fotos contaban la historia de la vida de mi abuela, Olga con Picasso, Olga con mi padre. La infancia de mi padre, los viajes a Barcelona, a Monte Carlo, el estudio de escultura de Guajalú. La infancia de mi padre, los viajes a Barcelona, a Monte Carlo, el estudio de escultura de Guajalú. La infancia de mi padre, los viajes a Barcelona, a Monte Carlo, el estudio de escultura de Guajalú. La infancia de mi padre, los viajes a Barcelona, a Monte Carlo, el estudio de escultura de Guajalú.